Bueno gente, crack de YouTube, hoy estamos acabando de un nuevo video para este canal que... 3 días, 4 días, por ahí no subí video, no me acuerdo y no subí video porque me canso obviamente de hacer video todos los días y bueno, ahora seguimos con el... y quien le gustó mucho es la reacción a... reacción a trap paraguay yo creo que puse el título del video y hoy vamos a reaccionar a 2 trap otra vez este va a ser el video número 13, ya que hago esto y creo que en el... esta serie no voy a terminar nunca, porque obviamente van a seguir sacando temas mis brothers de paraguay y... y eso y puede que saque una nueva serie del canal que va a ser la de... reacción a freestyle y esas cosas, pero bueno, eso no importa bueno, ahora vamos a la reacción a... a Casey piquete y a muscle bloque de una, vamos a empezar con el tema de piquete de Cass si ahí están escuchando ustedes cargamos estilo tranquilo vos solo estás para criticar ya soltamos el sonido ahora me voy a pegar sobre todo ahora sonrillo todo va mal solo rezo por los míos lo que digas me da igual estamos haciendo del urbano todo un show que se prenda esta mierda perra amigo está muy fuerte el micro cuando grito si ahí okey okey Tengo el piquete Tu novia quiere mi chupete Te reíste con el toro Y vos se Terminaste con el cuerno Yo lo se Y me piden Que yo tire to' mi flow Pero solo tiro Posta por favor No se enojen Por lo que digo Lo que digan Me jodo un chingo Tengo el piquete Te, 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 te Tu novia quiere mi chupete Te, 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 te Te reíste con el toro Y vos se Terminaste con el cuerno Yo lo se Tengo el piquete Te, 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 te No amigo es muy bueno el piquete Te, 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 te viejo Y no voz a este tipo En el trap Tu novia quiere mi chupete Te, 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 te Te reíste con el toro Y vos se Y vos se Terminaste con el cuerno Yo lo se Eh, eh Y no quieran venir a mi A decirme que le diga Las cosas a la cara Wow Wuh Si se muy bien Que no van a aguantar Pura más ganada Oh Wuh Así que Hagan lo que yo Si saben algo Nunca digan nada Pero, pero Tengo el piquete Te, 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 te Te, te Tu novia quiere mi chupete Te, te, te Te, te Te reíste con el toro Y vos se Y vos se Terminaste con el cuerno Yo lo se Eh, eh Tengo el piquete Te, 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 te Tengo el piquete Te reíste con el toro Y vos se Y vos se Terminaste con el cuerno Yo lo se Amigo Innovó este tipo Que si Innovaste man Hiciste algo que Nunca había escuchado Acá Y Temazo Te mandaste viejo Temazo Seguía así viejo Bueno ahora vamos Con el tema Bloque de Masle O Maze No sé como se dice Maze Bueno Estamos en el tema Bloque de Masle Vamos a escuchar Que comento mi video Gracias por comentar Y eso ¡Viva de Masle! Oooo! ¡Gracias por ver! No hace falta, ¿no? 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 En el bloque, en el bloque, en el bloque G, music Más leve Que tema amigo La verdad que muy parejo Los dos temas, no es para hacer comparación pero Me gustaron los dos viejo, muy buenos Los temas Más le escribís de la gran puta Que querés te diga Muy buena letra Y No sé que tan Real sea eso, lo que cantabas Pero escribís muy bien viejo Y eso, y me gustó tu tema Y me gustó el tema Casey, Pique, TTTTTTTT Y bloque También me gustó mucho Son temas que quizás No están mi estilo pero Es por ahí Escuchar de vez en cuando y eso Pegaría Y eso, gracias por estar hasta acá Hasta el final del video Nos vemos Sub Si podés Like también Y eso Nos vemos ¿Qué pasa? No Gracias.